¿Quién coño va a pagar por esta mierda? ¡Pero qué mierda es esta! Bueno, estoy aquí en el Minecraft 1.3.1 o algo así la última versión, voy a ver qué tal, a ver qué cosas nuevas hay vale, voy en mundo nuevo así mismo a ver me habían dicho que habían opciones por aquí permitir trucos, activado cofre de bonificación activado me darán dinero o algo a ver, tipo de mundo, por defecto voy a poner aquí set a ver si me llega al poblado vale, mundo nuevo, crear mundo nuevo vamos a ver dónde aparecemos y qué hay, y qué nuevas cosas hay para disfrutar de ellas y seguir una serie ¡eh, mira! ¡eh, qué guay, chaval! a ver, oh vale, dos hachas palitos, madera por todos lados y... bueno, pues tarda en cargar no sé por qué y... os siento, creadores de Minecraft pero esto no lo llevo jaja jaja esto de puta esto también esto también todo para mí todo para mí vale, vamos a ver mmm... las ovejas son lo mismo gritan igual madre mía ¿eh, qué es esto, tío? ¿qué es esto? pachernob pachernob ¿me estáis llamando? ¿no? me estáis llamando, ¿no? ah, es agua vale, algún error habría en la instalación o algo menuda mierda ya de versión la verdad prefiero la que tengo porque miran es que no no tengo ni los mods no me dan nada desde cero todo cero bueno, no veo nada nuevo cuando vea algo nuevo os lo iré vale, el personaje el personaje es nuevo pero... ya ves tú es que la gran cosa vale, no sé si es fallo de mi Minecraft pero eh... esta... esta arena está como quemada a ver es tierra normal los árboles están también como quemados no sé por qué a lo mejor es fallo de mi Minecraft esto está mal por el error pero bueno seguimos en busca de cosas nuevas aquí tenemos una manada de lobos supongo que es como en la anterior versión también o parece que hay más y todo vale, tenemos aquí un puñado de lobitos vamos a ver las opciones abiertos las opciones ajuste de vídeo yo lo veo todo igual mira renderización normal gráficos rápido rápido iluminación, activación brillo, claro activado, activado a ver controles a ver qué hay aquí vale atacar usar objeto adelante, atrás, izquierda saltar agacharse tirar inventario chat comandos coger un bloque coger un bloque bueno a ver comandos oh tenemos chat vale help como siempre debug ¿qué es eso? default gaming mode game mode vale game mode puedes poner supervivencia y todo eso a ver ¿qué es esto? kill a ver si me voy a matar ¡eh! venga tío y pierdo todo toma que hijos de puta tío que hijos de puta hay que ser que cabrones joder es que llevo rato un puñado de rato buscando cosas nuevas no encuentro nada nuevo tío en serio encima ponen el juego de pago tío ¿quién coño va a pagar por esta mierda? bueno me he creado otro mundo que a lo mejor era el error del otro no sé para probar y me lo he puesto en modo creativo ahora miraremos el menú ah un menú pero esto me lo llevo tatatatatata vale ahora hay pan y manzanas o sea que hacen lo que le dan las ganas ¿sabes? uy patos asesinos o gallinas asesinas les he quitado su cofre a lo mejor jodeos cabrones bueno vale siguen las mismas mierdas ¿qué es esto? lana lana naranja lana monata y esto bloque de oro que quema como que se quema tío en serio tío que raro que raro vale tira tira para arriba coño pues nada no tira para arriba ¿qué es esto? pepita de oro sí igual ladrillo vale aquí flores lo tienen todo ordenado me parece todo todo igual todo igual la madre que los parió vale puertas redstone todo mierdas y más mierdas generar cubo de magma me quedo uno lepista lepista araña de cueva enderman esto me lo quedo gallina calamar lobo aldeano aldeano a ver cómo son los aldeanos aquí ¿y eso qué es? carga ignia botella de encantamiento vaca ghast slime zombie araña esqueleto creeper creeper a ver cómo son los creepers a ver si han cambiado algo tío disco de música roto está roto y esto ¿qué es esto? todo completo armas no hay armas nuevas podrían poner armas nuevas si es que actualizan pero bueno son tontos grebas de diamante peto de diamante casco de diamante pues yo no veo la super novedad vale aquí podéis buscar el nombre directo por ejemplo hierba estáis aquí ¿no? aquí hierba y te sale bloque hierba porque no eso está guay diamante y te sale todo el diamante no está mal eso vale lo quitamos vamos a ver este enderman no te he mirado no te he mirado esto que era hostia el pesado este ¿no? a ver este un aldeado que siguen iguales oh puedes intercambiar cosas a ver que me da por manzanas una brújula quiero cambiar no quiero otra una brújula fuera este ¿qué te da? carbón un hacha ¿qué me das por un hacha? o un pico nada fuera pues nada aldeanos por todos lados aldeanos 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 cada uno a ver este a lo mejor te da cosas mágicas oh pico de hierro pero mágico que guay y os dejo aquí nuestro amigo de siempre cuéntete no, no aquí aquí jajaja que primos que primos su puta madre pirámides aerobrine tío está implantado en el juego no me jodas no me jodas tío piramidations fuera oh que guay hay trampas y todo hay trampas o no oh que guay tío que hijos de puta mira jaja ah hemos activado una bomba me parece mira mira lo que hemos liado colega pero los cofres donde estaban estaban en las esquinas vale roto todo jaja hostia que guay la trampa que guay como mola eh mira me ha gustado esto anda ole o sea que hay pirámides trampas o hay trampas por los por los sitios eh no está mal eso no está mal eh está muy bien había visto también un vídeo donde hay fruta se ve la fruta colgar en los árboles pero no lo encuentro no no lo encuentro así que me voy a ir a ey estoy aquí en mi casita en mi casita en mi casita en mi casita pero si los mods estos de velocidad tope joder sin nada tío con la mierda esa es el agua rota No sé si... No, no, no creo que me quede en este En esta versión Mira la 1.5. .2.5 Es que si no, tío ¿No ves, tío? Mira ¿Qué es esto? Cabrones, el agua, tío, todo mal A ver... ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Llega agua Dios de puta, tío Ya me largo En serio, ¿y creen que paguemos Por esta mierda? No me jodas No me jodas ¿Pero qué mierda es esta? ¿Quién coño va a pagar por esta mierda? Bye, bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau